Ciudad de México, la madrugada de este jueves, el edificio marcado con el número 630 de la calle Avena, esquina. Con resina, de la colonia Granjas México, en Iztacalco, fue evacuado al hundirse al menos 70 centímetros quedando inclinado el inmueble. Los trabajadores que hacían remodelaciones relataron que solo escucharon un fuerte estruendo y salieron de inmediato. Ejecutan a presunto jefe de plaza del CJNG en Ichapaluca ante el estremecedor ruido. Cuando vecinos alertaron a elementos de protección civil y de la Secretaría de Seguridad Capitalina sobre el hundimiento del edificio, el inmueble de 15 niveles estaba en remodelación, por lo que contaba con soportes para evitar que este problema continuara. De acuerdo con los primeros reportes, el edificio se hundió 70 centímetros más en la parte sur. La calle de Avena se encuentra acordonada para evitar algún incidente en la zona. Se adelantó que el pago del alojamiento de los habitantes cercanos correrá a cargo de la empresa dueña del edificio. ¡Suscríbete al canal!